Hola, soy Antonio Sánchez, ingeniero de DevOps y vamos a continuar con la historia de serverless y la historia de la infraestructura TI. Nos quedamos en virtualización, en lo que sería la evolución hacia la virtualización de servidores y gracias a esta evolución pasamos a un siguiente punto que fue el punto evolutivo natural entre la mezcla de lo que sería la computación en rejilla con lo que sería la virtualización que se definió en infraestructura como servicio o IaaS infraestructuras a service. Infraestructuras a service pues básicamente como bien se sabe desde el año 2002 al año 2006 Amazon Web Service fue una empresa nueva que se creó, empezó a evolucionar y bueno las características de Amazon Web Service eran que inicialmente ellos proveían infraestructura para poder desplegar los servicios que nosotros quisiéramos en lo que sería lo que se conocía inicialmente como el cloud computing. Es una idea revolucionaria que tiene a nivel conceptual que tiene Amazon Amazon Web Service que empieza a hablar de la palabra cloud. Entonces realmente ellos de forma inicial lo único que ofrecían eran instancias tipo S2 de máquinas virtuales y lo que sería la parte de S3 del almacenamiento de objetos. Entonces esto pues lo que ofrecía Amazon realmente era facilitar una infraestructura, proveer al cliente de una infraestructura para que el cliente sea capaz de montar sus propios servicios. Entonces realmente esto pues fue algo muy pionero desde el año 2002 hasta 2006 hubo muchas empresas que se acogieron a este concepto de infraestructura como servicio se levantaban instancias de máquinas virtuales, se configuraban, se desplegaban los servicios allí, se empezaban a ofrecer servicios, etc. Entonces esta evolución pues sí que es cierto que estaba bien pero como es natural en todo lo que es la tecnología se va un paso más allá y se va al paso evolutivo natural que es Platform and Service o Plataforma como Servicio. La empresa Heroku en principio tenían una idea muy clara que inicialmente nació como generar un editor online de Ruby on Rails Eso fue la idea inicial que tenía Heroku pero que rápidamente se dieron cuenta que además de ofrecer un editor online de Ruby on Rails serían capaces de poder ofrecer una plataforma completa en lo que sería la edición de código y además poder desplegar y poder escalar aplicaciones de Ruby on Rails. Entonces esto pues fue que rápidamente desde la idea inicial hasta el producto final que fue la posibilidad de poder desplegar directamente aplicaciones de Ruby on Rails pues fue una conversión bastante importante y Heroku pues decidió que al final además de Ruby on Rails pues añadió el resto de lenguajes como puedes en Python, Node.js, etc. Y definieron la idea de Plataforma como Servicio debido a que el objetivo de Plataforma como Servicio básicamente es eso ofrecer una plataforma en la que tú puedes desplegar y escalar aplicaciones. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues básicamente lo que se consiguió fue una enorme facilidad en el uso del cloud por parte de las empresas porque ya no había la capa de infraestructura que tenían que trabajar los técnicos para poder montar esas infraestructuras en las cuales después desplegar los servicios. Digamos que subimos un poco el escalón y ya directamente los desarrolladores podían hacer despliegue, desarrollo y despliegue de ciertos productos. El siguiente concepto que nació un poco de esta evolución es básicamente nosotros teníamos en Plataforma como Servicio aplicaciones que se desplegaban pero claro se necesitaba obviamente la parte del backend, la parte de almacenamiento de información. Entonces pues como esto todo va siempre muy rápido, en el año 2011 la empresa Firebase lanzó una startup y la idea principal de la startup era poder ofrecer una base de datos en tiempo real que fuera fácilmente integrable con aplicaciones web y aplicaciones móviles y que se pudiera conectar a través de una API y poder trabajar con la base de datos para poder conectar con ella. Entonces esto pues es una idea innovadora porque ya digamos que no había que trabajarse el backend en ningún sitio y podríamos desplegar directamente en el cloud prácticamente toda la aplicación o el tema de aplicaciones móviles pues venía digamos que fue un salto bastante importante también en el desarrollo de esas aplicaciones debido a que ya había un sitio, un lugar donde poder almacenar información de la aplicación en tiempo real y esto pues supuso un cambio evolutivo bastante importante. El resultado de todo esto pues obviamente cuando se agregó el concepto de Database a Service que realmente es un poco raro pero no se quedó, no se llegaron a poner las siglas en todo lo que sería como servicio, las palabras como servicio tienen sus siglas pero Database como servicio pues no lo tuvo. Y bueno, el resultado que tuvo en la generación de la empresa pues fue la facilidad de los desarrolladores de aplicaciones móviles de poder almacenar datos en el cloud. Esta evolución siguió por otro camino, por un lado el tema de base de datos y por otro lado pues el propio backend NASA Service que nos permite obtener un conjunto de herramientas de backend como sería el almacenamiento, la gestión de identidades, el login de la aplicación, notificaciones, etc. Pues el concepto de backend en vez de tenerlo en local pues tenerlo en el cloud. Esto fue una empresa que se llama Parse que se fundó en el año 2011 y que prácticamente su objetivo con la empresa fue poder desplegar y poder ofrecer en el cloud un servicio de backend para el desarrollo de las aplicaciones pues obviamente esto cuando salió a mercado fue un boom y obviamente pues uno de los grandes como es Facebook pues nada más que vio el servicio cual era pues lo compró rápidamente y tras comprarlo hizo algo que a mi gusto es bastante interesante que lo liberó con licencia Open Source. Entonces liberó digamos el concepto del backend as service liberó el conjunto de herramientas que habían creado que habían creado la empresa Parse y lo dejó para la comunidad para que la comunidad pudiera desarrollarlo y gracias a eso pues se han conseguido muy grandes avances en el tema del backend cloud y es muy importante de tenerlo en cuenta. Bien, más adelante supongo que os sonará pues nacieron los contenedores. Salomon Hicks en el año 2013 pues tuve una idea de decir oye hasta ahora el tema de de los contenedores de lo que sería la virtualización en sistema operativo está muy bien los contenedores LXC funcionan pero bueno yo quiero yo quiero un poco más quiero realmente automatizar un poquito más el tema de la virtualización y hacerla un poquito más efectiva sin necesidad de tanta operación manual. Entonces pues creo Docker y Docker el objetivo que tiene básicamente es ofrecer una capa de abstracción y automatización sobre la virtualización a nivel de sistema operativo es decir sobre un contenedor LXC pues agregarle una capa superior de abstracción y automatización y darle digamos a lo que serían los contenedores virtualizados un objetivo en vez de tener un contenedor simple y llanamente donde se pueda trabajar la idea es tener un contenedor que tenga un objetivo claro y así no tienes que hacer ninguna operativa manual de instalar software y demás. Claro esto fue una revolución de repente cambió todo el modelo de la virtualización a nivel de sistema operativo y a día de hoy pues como bien sabéis es lo más digamos es tendencia ya no es Docker como tal sino el concepto de contenedores gracias a la iniciativa OpenContainer y gracias a muchas herramientas que vienen alrededor de este ecosistema nuevo que se ha creado que vamos a ver también a continuación porque digamos que todo esto tiene un poco que ver con la evolución hacia donde vamos a ir que es a serverless. Entonces la siguiente evolución son los contenedores en escala realmente teníamos contenedores cuando Docker nació pues sí eran contenedores teníamos muchísimos muchísimos contenedores incluso empezaron a salir productos como Docker Compose donde tú podías montar un stack de microservicios en local pero bueno sí que es cierto que a partir de 2013 pues se dieron cuenta los grandes como pueden ser Google Docker Hashicom etcétera se dieron cuenta que necesitábamos un sistema de despliegue y de mantenimiento de los contenedores en infraestructura es decir nosotros con Docker tenemos el concepto en una sola máquina en un principio con el Docker Compose veíamos que se montaba el stack pero claro Google pues dijo oye vale esto está muy bien en una máquina pero yo necesito desplegarlo en mi infraestructura ¿cómo lo hago? ¿cuál es la forma que tengo de hacerlo? no tengo ahora mismo ninguna herramienta pues me voy a generar una entonces ellos crearon su producto que es Kubernetes Docker en su en su idea pues generó Docker Swarm Mesosphere creó DCOs etcétera hay muchas muchas empresas que desarrollaron esos productos de orquestación de contenedores en la infraestructura entonces entonces esto ofrece un cambio no solamente en el paradigma de la virtualización sino también una evolución con respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora desde el grid computing o computación en rejilla se le agregó la virtualización dentro del grid computing y ahora la virtualización se le agregó el tema de contenedores en escala ¿vale? entonces no es digamos que quiero que comprendáis esto no como sustitutivo sino como añadido a esta evolución ha sido así por tanto una vez que ya tenemos los contenedores en escala que vemos que todo se está uniendo ya así podemos hablar del concepto siguiente de la evolución natural que fue Function as a Service Function as a Service fue creado en 2014 por Amazon Web Service su producto de AWS Lambda básicamente Lambda es un servicio que te ofrece poder ejecutar código directamente en base a eventos entonces tú tienes tu interfaz tu consola de AWS administración y en esa consola pues tú tienes una función una función Lambda que tú simplemente subes el código le agregas una API Res y con eso básicamente yo lanzo un evento y la función se ejecuta entonces esto pues el desarrollador no tiene por qué saber ni qué es lo que hay detrás montado ni cómo está montado ni tiene que centrarse en el lenguaje porque no hace falta digamos que todo lo que sería la capa desde aplicación hasta infraestructura la ofrece el propio servicio de Amazon Web Service y esto pues es lo que realmente empezó a hacer el concepto de serverless a generar el concepto de serverless y una vez que ya hemos visto esta evolución pues vamos a ver realmente bueno antes de seguir vamos a ver una visión global de lo que sería la evolución natural con los diferentes servicios en cloud como vemos servicios on premise nosotros nos encargamos del hardware sistema operativo contenedores rutinas aplicaciones y funciones cuando entramos en infraestructuras a service el hardware lo maneja el proveedor y el resto sistema operativo contenedores rutinas aplicaciones y funciones la manejaríamos nosotros en el tema de vale esto está confundido realmente sería platform as a service solo que en la diapositiva está confundido en platform as a service digamos que el proveedor nos ofrece tanto el hardware como el sistema operativo y nosotros desplegamos por encima el resto la siguiente evolución que es container as a service el proveedor nos ofrece tanto el hardware como el sistema operativo como los contenedores como las rutinas y nosotros nos encargaríamos de las aplicaciones y funciones y finalmente en function as a service que es la última evolución que hemos visto el proveedor nos ofrecería prácticamente hasta aplicación y nosotros lo único que nos tendríamos que encargar sería de las funciones vale pues vamos a ver ya finalmente que es lo que es serverless una vez que ya hemos visto toda esta evolución del marco tecnológico TI y vemos vamos a ver las principales características de lo que sería serverless vale para ello me voy a basar en dos en dos definiciones que hace una Amazon Web Service y la otra pues un usuario bastante avanzado y experto en DevOps que es Out0 la primera es básicamente que serverless se refiere más a lo que sería aplicaciones sin servidor entonces este sistema no requiere aprovisionar ni gestionar ningún servidor se puede enfocar en tu producto principal o en tu lógica de negocio en vez de en responsabilidades como controles de acceso al sistema operativo patching aprovisionamiento escalado y disponibilidad al construir tus aplicaciones en la plataforma serverless la plataforma maneja estas responsabilidades por ti esto lo dice Amazon Web Service cuando genera AWS Lambda y la descripción que más me gusta a mí que es más corta y más directa es la que la esencia de la tendencia serverless es la ausencia del concepto de servidor durante el desarrollo del software esto es realmente el concepto principal de lo que sería serverless ¿vale? entonces los cuatro pilares de serverless básicamente son que no administras los servidores por tanto no es necesario conocer la infraestructura que hay detrás que tiene un escalado flexible es decir que si se necesita más recursos a la hora de ejecutar funciones se gestiona de forma automática que tiene alta disponibilidad redundancia y tolerancia a fallos de forma nativa debido a que realmente las funciones bueno realmente las funciones no son funciones que hay una instancia levantada o sea realmente no existe instancia como tal la función se sube y cuando se llama es cuando se ejecuta se crea una por detrás realmente se utiliza se utiliza un poco el tema de contenedores para poder lanzar un contenedor meter la función dentro del contenedor ejecutar el código devolver la la información y ese contenedor se va entonces teniendo en cuenta ese concepto siempre vas a tener alta disponibilidad del servicio siempre vas a tener redundancia de ese servicio y siempre vas a tener la tolerancia a fallos porque realmente el servicio como tal no está levantado de forma permanente sino que se levanta on-premise se levanta en base a eventos el escalador es exactamente igual evidentemente si llegan mil peticiones son mil instancias de contenedor que se levantan se ejecuta la función y devuelve el resultado no hay problemas de performance obviamente porque cada cada llamada genera una mini instancia donde va a ejecutar el código y al final también otra de las cosas con respecto al tema del cloud es que no pagas por uso o sea realmente al no utilizar recursos como tal al no generar instancias a la hora de ejecutar las funciones si la función no se está usando pues obviamente no hay ningún recurso que se esté utilizando por tanto el cloud te ofrece coste cero porque no estás utilizando ninguno de los entornos del cloud entonces estos son los cuatro pilares fundamentales que tiene serverless y realmente es un poco la evolución natural que tiene que tenemos a futuro de serverless realmente es un debate que existe hoy día que se está o que se está pensando si serverless va a ser el futuro y va a ser la evolución natural como estamos viendo aquí en esta gráfica que comenzó siendo el baremetal siguieron las máquinas virtuales siguieron containers y al final pues son funciones esto es un debate que está vivo que ahora mismo no se sabe realmente si va a ser un conflicto o va a ser una combinación está ahora mismo en debate por tanto si estáis más interesados os animo a que indaguéis un poco más en el mundo de serverless existen muchas muchas aplicaciones muy interesantes de serverless está openfast que es una distribución para poder realizar funciones está cubeless también de binami hay muchas muchas soluciones serverless que podéis probar y bueno experimentar y nada pues con esto finalizamos este vídeo espero que os haya gustado que hayáis aprendido un poco más sobre esta tecnología y nos vemos muy pronto un saludo